Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol El que nos vio, águila y también gorrión En cada día de abril recordemos y remageamos a todos nuestros héroes. Hoy quiero aprovechar este evento para recordar a los veteranos que nos han abandonado, que les tocó luchar y hacer una batalla, de lo que Dios quiso que ya estuvieran en paz. Al señor veterano de guerra Héctor Baila Blanc y al señor veterano de guerra Omar de Torres. Desde el comienzo de este proyecto, de este evento, estuvieron presentes. Nos acompañaron en cada día de abril, dejando de lado su propio acto de Ciudad de la Blanca. Es por eso que hoy nos queremos recordar y honrar a ellos y a aquellos valientes soldados que entregaron con sacrificio sus jugos de fervor en la soberanía argentina y su lucha constante por recuperar la parte de nuestro querido y el volado suelo. Por lo tanto, nunca dejemos de reclamar lo que les pertenece, como decimos de que los de los de los de los fervor son y serán argentinas. Y decimos de nuestro retiro a nuestras generaciones hasta que sean restituidas a nuestro pueblo. Muchas gracias.